El amor conoció Si lloras, si ríes Yo estoy contigo porque Yo estoy contigo de mí por tanto tiempo Con tanto amor Abrázame fuerte Vuelve a mi gargita que está en la playa Vuelve a mi gargita que está muy solida Cumbia que te va de ronda Alguien que te va silbando Poema Es noche oscura de amargura Poema La nieve formaba un tapiz Y yo seguí aquel frío domingo A Natalí Papeles Que ante Dios y el divino amor Ya no tienen ningún valor Amor And� A Natalí